Mi mensaje, y no funcionó mi estrategia de ahorrarme la plata, por favor veanlo, dura unos 7 minutos y es contenido gratis, recién empiezo en este mundillo de editores de sus streams Ah, pero es un video editado mío, espérate Muchas gracias Rodriñán, eso sí, como es contenido mío, no sé si verlo en stream sea la mejor decisión porque reciclando contenido de pana culiado Pero muchas gracias Rodriñán, ahí está el video, el nombre, si lo quieren buscar de ahí, bueno, y lo ven de pana, la fluida de aventura de Cristiano Gerardo y su chat, de Panagon